Tenemos con nosotros al abogado constitucionalista Miguel Carbonell. Qué gusto saludarte, Miguel. A ver, vamos a plantearlo por partes. Por una parte, la Suprema Corte se prepara para discutir una propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara que declara inconstitucional algunos artículos de la reforma al Poder Judicial. Esta todavía no sucede. Va a suceder, ya veremos cómo vota la Suprema Corte, pero ya el Congreso se adelanta para decir que no va a acatar dicha resolución. ¿Estamos ya en una crisis de poderes en México, Miguel? Así es, Mario. Te saludo con mucho gusto. Yo creo que lo acabas de definir perfectamente. Ya estamos adentro, ya estamos instalados en una crisis constitucional. Se han escuchado referencias por parte de legisladores, en Cámara, diputados, en Senado, atacando resoluciones de juezas y de jueces. Ahora, con este proyecto de la Suprema Corte, es un conjunto de aseveraciones sin fundamento y resulta muy preocupante porque lo que se promueve es el desacato. Lo que se promueve es el apartamiento del orden constitucional para sacar adelante y terminar de cuajar una reforma que ha generado muchas críticas. Y no nada más en México. Hay preocupación de gobiernos extranjeros, a través de sus representaciones diplomáticas en México lo han expresado. Hay preocupación de inversionistas, Mario. Hay los propios empresarios mexicanos, cúpulas muy importantes, Coparmex, por ejemplo, también ya lo ha dicho. Y pues la verdad es que parece que las posturas están cada vez más alejadas, que no hay ninguna disposición al diálogo, ningún ánimo de llegar a un punto de encuentro, que es lo que sanaría un poco este escenario tan difícil que estamos viviendo. Y ahora pues a esperar la votación en la Corte, como decías. A ver, vamos con esta propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, en la cual dice, declara inconstitucional una parte, pero deja válida otra, que sería la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy en el fondo también lo que busca la cuarta transformación. Podría ser esto, digamos, un punto de acuerdo, pero parece que no va a ser aceptado, digamos, si es que llega a pasar a la Suprema Corte, por supuesto. Así, así parece, así parece. No, no, no están algunos políticos de la mayoría oficialista, no están en la tesitura de aceptar nada. Pero lo interesante es que el proyecto del ministro González Alcántara simplemente dice estamos en una situación de deterioro institucional, no hay ningún canal de diálogo y nosotros preferimos como Suprema Corte no pronunciarnos sobre el nuevo sistema de elección de los propios integrantes de la Corte. O sea, no es que lo estén validando, no es que necesariamente estén diciendo, bueno, pues ya estamos conformes con esto o esto es correcto o es respetuoso. No, lo que están diciendo es en estas condiciones, nosotros como Suprema Corte no nos sentimos en el contexto y en la tesitura de poder pronunciarnos sobre esto. Y por tanto, bueno, pues esto quedaría firme y se iría efectivamente a una elección de ministros, de magistrados del Tribunal Electoral y de los órganos de vigilancia y administración que sustituirán al Consejo o la Judicatura Federal. En esos términos viene la propuesta, Mario. Hay cosas muy interesantes que han estado pasando. Por ejemplo, esta reforma al Poder Judicial ha provocado toda esta discusión, pero si hay un punto, digamos, a favor de Morena y Aliados es que efectivamente fue dentro del paquete de reformas que había prometido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado Plan C. Bueno, ahora el argumento es el pueblo votó por esto. Ok, pero esta disputa con la Suprema Corte y el Legislativo ha derivado en otra propuesta que es la reforma esta que se ha llamado como la supremacía constitucional, que tiene otra serie de reformas que intentan hacer que ya la Suprema Corte no pueda meterse en asuntos constitucionales. Pero hay cosas preocupantes. Por ejemplo, me quiero referir no tanto al artículo 105 y 107, que ya hablaremos de eso, sino a este transitorio en el cual lo hace retractivo, violando la propia Constitución. Miguel, es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble, Mario. Y esta reforma es muy peligrosa, no solamente para el momento tan difícil que está viviendo México, sino para lo que sigue. ¿Por qué? Porque lo que está planteando es que frente a cualquier ocurrencia, frente a lo que la mayoría legislativa pueda decidir, precisamente en materia de reformas constitucionales, no haya ninguna defensa, ninguna. ¿Por qué? Porque se tapa la vía del amparo, se bloquea la vía de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, y entonces prácticamente cualquier aprobación fast track, incluso alguna donde dudosamente se cumplieran con los requisitos establecidos en la propia Constitución mexicana, no podría ser impugnada. No habría ninguna vía de defensa, y eso no para ahorita, no para hoy, no para la siguiente semana, pero para los años que vienen, para la seguridad jurídica de todas y todos nosotros, para la seguridad de los inversionistas, es extraordinariamente preocupante. O sea, ¿va más allá de la discusión a la reforma del Poder Judicial? ¿Excede todo esto? Totalmente, totalmente. A ver, es que lo que están planteando es que en ningún caso, de ninguna reforma constitucional, habrá esta posibilidad de impugnación. En los transitorios, tú lo señalabas atinadamente, Mario, en los transitorios se dice todos aquellos procesos, recursos, etcétera, que estén en trámite actualmente para cuestionar alguna reforma constitucional, inmediatamente se tendrán que desechar, se tendrán que sobreseer, no se le podrá seguir dando trámite. Entonces, bueno, logran este objetivo en lo inmediato respecto a la reforma judicial, pero ya se queda en la Constitución. Para dentro de un año, para dentro de cinco años, que no habrá ningún medio posible de impugnación de futuras reformas. Entonces, bueno, pues se me ocurren una buena cantidad de temas, Mario, en los cuales esta mayoría oficialista pudiera intentar cambiar nuestra Carta Magna en perjuicio. No bueno de vea privada, en perjuicio de la división de poderes o de los derechos humanos. Y ahí sí no habrá nada que hacer. No habrá nada que hacer a nivel interno, por lo menos. Oye, ¿y tiene razón, tendría razón de ser, Miguel, una Suprema Corte? Me voy más allá. ¿Un poder judicial? ¿Una Suprema Corte que no puede interpretar textos constitucionales, que está acotada? ¿O ya, pues, ¿para qué la tenemos? Bueno, para casos pequeños, para disputas entre particulares. Yo creo que con estas reformas lo que va a ser muy difícil va a ser ganarle casos al gobierno, al gobierno federal, a los gobiernos locales, a mayorías políticas, va a ser imposible ganar algún caso. Pero bueno, pues ahí los tribunales irán resolviendo asuntos de divorcio, de arrendamiento, algunos temas contractuales, de derecho mercantil, de derecho familiar, etcétera. pero realmente se está desinflando el sistema judicial mexicano con esta reforma, sin duda alguna, Mario. Vaya. A ver, y finalmente, ¿esto es regresivo o no hay precedente al cual se esté regresando? Digamos, ¿es peor que algo regresivo en tu punto de vista, Miguel? Mira, qué bueno que lo preguntas porque una de las cosas que más llama la atención es que en ningún país del mundo, Mario, en ninguno, ni uno solo, se eligen a todos los jueces y a todas las juezas por voto popular como se está pretendiendo con esta reforma. Y la pregunta es muy sencilla, ¿por algo ha de ser? ¿Cuál es la razón para que en ningún país, en ninguna nación, por más avanzada que esté, por más desarrollada que esté, se utilizan este tipo de criterios dominados políticamente con la excusa, tú también lo mencionabas, de que es que la gente votó por eso, o el pueblo votó por eso? A ver, esa es una mentira del tamaño de una catedral. Fueron 20 las iniciativas presentadas el 5 de febrero por López Obrador, entre ellas venía la reforma judicial, pero votaron por ese proyecto 36 millones de personas de un país de casi 140. Entonces, no todo el mundo está a favor, no todo el mundo votó por ellas y el debate en la campaña electoral transitó por otras vías, por otras cuestiones. Ese no es un argumento y sí me preocupa esto que tú identificas, Mario, de que no hay precedente alguno, o sea, nos estamos aventando al vacío como país. ¿Qué va a resultar de todos estos cambios? No lo sabemos, pero probablemente no sea en abono a la seguridad jurídica que el país requiere y a la protección de los derechos humanos que también pues habíamos avanzado algo, no mucho, pero habíamos avanzado en la dirección correcta. Ahora estamos retrocediendo, Mario.